¡Suscríbete al canal! Una violación en contra de un trabajador mexicano, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en Canadá, es una violación a nuestros mismos derechos también. Entonces estamos aquí con ustedes hoy y siempre, y juntos venceremos. Gracias. Compañeros, ya se entregó el documento por el comisionado de esta embajada de nombre Macuk. No soy yo, namoradas. Lo primero que hicimos fue reclamar, primero habían dicho que iba a ser una comisión de tres compañeros que iba a ingresar. Pasamos la valla de aquí de los policías del Distrito Federal, que por cierto hay unos robos ahí con violencia en el Centro Histórico y aquí están los policías. Pasamos una primera valla de policías, está otra valla de policías más adentro, y salió Macuk a la banqueta. Y sí tenemos que señalar que como parte de un derecho que tenemos como mexicanos, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que fue firmado en México, Canadá y Estados Unidos, hay una cláusula de derechos laborales. Y lo que hoy se está haciendo, porque cuando hay modificaciones a las legislaciones, un país le tiene que notificar al otro de reformas constitucionales o a leyes que tengan que ver con el NAPTA. En este caso hay una violación permanente a la legislación laboral en nuestro país, y este socio comercial que es Canadá, que sabemos cómo tiene inversiones en el sector eléctrico con la empresa Trasalta, donde instalan sus plantas de generación, ya vimos el saqueo de los recursos del erario público, la semana pasada sale en el periódico La Jornada, cuál es el verdadero interés de Felipe Calderón, del decreto de extinción de los esfuerzos del centro. Y lo dice categóricamente, el decreto de extinción trae como principal objetivo que las empresas transnacionales sean las que surtan de toda la electricidad del país, ya tienen el 50% de la capacidad instalada. Y aparte de eso, de que quieren ellos vender la electricidad directo, primero a los grandes consumidores, que era el caso de lo que planteaba Vicente Fox, recuerden, que todos los de 2.500 megawatts de consumo directamente por las líneas de transmisión se vendieran a estos grandes consumidores, que es el 80% del consumo nacional, y dejar a la empresa pública únicamente para suministrar el servicio a los domésticos, a los comerciales, que es donde sale más caro llevar la electricidad y donde hay más problemas para poder recuperar el costo del misil. En este documento que se va a entregar el miércoles por parte de la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, hay tres señalamientos importantes. El primero es que la electricidad que vendían los privados a la CFE o venden es a un precio muy bajo. En el 2007 fue a 59 centavos el kilovat hora, y CFE le vendía a Luz y Fuerza por orden de la Secretaría de Hacienda y Energía a más de un peso con 50 centavos. Y en el 2008 se obligó a Luz y Fuerza a que esa electricidad se vendiera a un peso 18 centavos a los usuarios, trayendo un déficit sobre la tarifa eléctrica de más de 13 mil millones de pesos en el primer año 2008 y para el 2009 ascendió a más de 42 mil millones de pesos. Pero sobre todo también señala el documento que ni la Secretaría de Hacienda ni Energía nunca hicieron un diagnóstico para poder informar que desde el punto de vista de interés público y economía nacional Luz y Fuerza ya no era rentable. Lo exhiben en los documentos, que es un documento de la Cuenta Pública 2009. No hay diagnóstico del gobierno de Felipe Calderón para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Y también se señala que esos 42 mil millones de transferencias que dijo Felipe Calderón el 11 de octubre del 2009 que era para los privilegios de los trabajadores hoy con un documento oficial de la Auditoría Superior de la Federación señala que ese dinero es para el subsidio a las tarifas eléctricas que no es para el costo de explotación o el costo del contrato colectivo de trabajo ni las pensiones de los jubilados porque eso relaciona los ingresos por ventas más las transferencias apenas son 6.3% camaradas aquí se le caen nuevamente las mentiras de este gobierno que solamente a través de Televisa y teme Azteca y Milenio trata de hacerlas verdad por eso decirles a todos que los próximos días y a manera de información a partir de las acciones que hemos venido haciendo todos estos días y la última en la Secretaría de Gobernación mañana nos está citando al Comité Central el Secretario de Gobernación para retomar los acuerdos que están en las minutas y poder alcanzar la premisa de nuestra fuente de trabajo tenemos toma de nota tenemos representatividad legal del contrato que no ha estado como dicen varios voceros del gobierno dicen que ya el contrato colectivo ya no existe como escuché al Secretario del Trabajo dicen que ya no hay empresa pues no somos sindicato de empresa somos un sindicato nacional de industria y la industria eléctrica ahí está camarada mal operada por compañías contratistas por eso mañana a manera de información porque con este acto aquí en la Embajada de Canadá concluye nuestra jornada del día de hoy mañana hay visitas a otras embajadas ya está el programa del sindicato es a las 10 de la mañana y a las 12 del día vamos a la Secretaría de Gobernación a retomar la mesa al más alto nivel que permite encontrar una solución pacífica a este conflicto generado por toda la atrocidad de este gobierno que tiene un odio a los trabajadores y a los sindicatos democráticos e independientes como nuestro vaya mi reconocimiento a todos los compañeros jubilados que están presentes en esta gran jornada camarada compañeras jubiladas a las compañeras y compañeros en la resistencia a los compañeros que vienen de las hermanas divisiones y de las regiones que componen nuestro gran sindicato decirles que la única lucha es la que se pierde es la que se abandona pero aquí hay más de 16 mil 599 que no hemos aceptado las migajas del gobierno en las liquidaciones pero hay más de 12 mil jubilados firmes por defender no a un comité central sino a una gran institución que se llama sindicato mexicano de electricistas muchas gracias camaradas que viva el sindicato mexicano de electricistas que vivan los sindicatos de México y del mundo que viva la clase trabajadora que viva la jornada internacional de solidaridad viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias camaradas a ti se va a ver con laанияnde del mundo se va a ver la campaña la pelea que va a tener el futuro que va a tener que va a tener que va a tener con�asına